¡Súbale! ¡Escucha, mono! ¡Abre las palmas de arriba! ¡Esto es Ecuador, dice! ¿Dónde está la gallada más animada esta tarde? ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí! ¡Abreme la puerta, negrita! ¡Vamos! ¡Pueblo, pueblo! ¡Sí! ¡A ver por acá! La luna por el oriente alumbre al amanecer Atene la puerta, verbenita Que tu amante soy Bebenita Que tu amante soy ¡Abreme la puerta, negrita! ¡Abreme la puerta, negrita! ¡Sí! ¡A ver, no! ¡Escucha esto! Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Y después morir Bebenita Y después morir Y después morir ¿Dónde está el grupo base animada esta tarde? ¡Las palmas arriba! ¡Recto! ¡Dene gusto al cuerpo! ¡Dene gusto! ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estrenando! ¡Lo nuevo! ¡Vamos! ¡Otra vez! La luna por el oriente Aún crea el amanecer Acedme la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita Que tu amante soy ¡Chicha! ¡Pero buena! ¡Vamos viejo! ¡Eh! Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Verbenita Verbenita Y después morir La mejor música del mundo Desde el clima De hoy de estar Y Gerardo Doran Con sentimiento ecuatoriano Música Música Negra del alma quiéreme, negra del alma quiéreme Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negra del alma quiéreme Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos juandrita, vámonos A mi casita, a mi piel Yo soy tu lindo juandrito Y seguimos con más éxito Para mi Ecuador del alma y el mundo entero Negra del alma quiéreme, negra del alma quiéreme Porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré Negra del alma quiéreme Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos juandrita, vámonos A mi casita, a vivir Yo soy tu lindo juandrito Oh, 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 oh Grata mujer amada, siempre me has deseado El amor que yo te he dado, con todito el corazón El amor que yo te he dado, con todito el corazón Al alejarme de ti, te pido que me perdones Que de estos dos corazones, nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones, nunca nazcan los rencores Al alejarme de ti, te pido que me perdones ¡Gracias, papá! 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 Amándote tanto ¡Gracias, papá! 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 En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos se aparquen De muertos se aparquen Ahí todo se ha de quedar Llegué a este mundo sin nada Y sin nada me iré El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrante Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Música 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 Viviendo no más con esto Quieranme como yo soy Si errores he cometido Espero que me perdonen Viviendo no más molesto Quieranme como yo soy Si errores he cometido Espero que me perdonen Música Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Música Música Ven y baila loco Olvídame 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 Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Olvídame Ya no quiero hacerte Ya no quiero hacerte el daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Música 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 Como pasó este dolor Una copa de vino Una botella de ron Como se comió mi plasma Si mi piel cigarro sabe la verdad Música Como pasó este dolor Una copa de vino Una copa de vino Una botella de ron Como se comió mi plasma Si mi piel cigarro sabe la verdad Música No pinta de vino Ni quitar las penas Traguito bueno para los amores No pinta de vino Porque estás conmigo Si en mi vida no existen amores Música 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 En un viejo caballal Vive vivo Una enviacita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mi Me juro bajo un nopal Olvidar a su galán De quererme solo a mi Música Música Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para que lo hace llorar Para que lo hace llorar Si tu amante no soy yo Música Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Música Música Aguilar y su tienda Música Cuando tu vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrando mi dolor A la tumba seguiré Música 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 Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin Tú, que me hiciste la vida imposible, tú Que me diste amarguras tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios que me haya alejado de ti Adiós, 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 cariño malo, Dios Adiós, 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 cariño malo